El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría de acuerdo con las privatizaciones del sector eléctrico, si hubiesen bajado las tarifas de la luz. Yo no estaría en contra de las privatizaciones, si hubiesen beneficiado a la gente, si la privatización en la industria eléctrica hubiese dado resultado, si costara menos la energía eléctrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a sustituir en la dirección de Petróleos Mexicanos a Octavio Romero Oropeza por Lázaro Cárdenas Batel, así como una supuesta rencilla con la secretaria de Energía, Rocío Nale. En coordinación con Octavio están trabajando de manera conjunta. Tan es un equipo que, así en lo general, lo que yo le estoy pidiendo al director de Pemex es que se ocupe, que atienda. Más todo lo relacionado con la extracción del petróleo. Explicó que Romero Oropeza está atendiendo las labores de perforación petrolera. Y Nale lo ayuda con el plan para rehabilitar las refinerías. López Obrador nuevamente arremetió contra las políticas neoliberales y... dijo que fueron como... dinamita... de la corrupción, al recordar que tres empresas cobraban por transportar gas en siete ductos. Sin cumplir con dicha labor estipulada en una serie de contratos. ¡Suscríbete al canal!